Audiencia Pública Rendición de Cuentas Estamos próximos a la Audiencia Pública con enfoque basado en derechos humanos y paz. Pero, ¿qué es Audiencia Pública? Es una rendición de cuentas tipo vertical social en la que las administraciones públicas nacional y territorial informan, explican y asumen sanciones o premios por parte de la ciudadanía de manera periódica. Las entidades señaladas en la Ley 1474 de 2011, Artículo 78, tendrán que rendir cuentas permanentemente a la ciudadanía bajo lineamientos de metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional y serán formulados por la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Política de Rendición de Cuentas creada por el COMPES 3654 de 2010. La Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte debe realizar la Audiencia Pública porque fortalece la democracia y el sentido de lo público como responsabilidad de todos, contribuye al buen manejo de los recursos públicos, transparencia, eficacia, responsabilidad, equidad e imparcialidad, retroalimentación de la gestión para el logro efectivo de los objetivos estipulados en el plan indicativo, incrementa la legitimidad de la gestión, compromete a la Administración con la ciudadanía y posibilita espacios de diálogo con la ciudadanía. ¿Cuándo rendir cuentas a la ciudadanía? Cuando la Administración lo considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad y en especial cuando esté de por medio de la afectación de derechos o intereses colectivos. ¿Cuántas veces? Lo ideal es realizarla al menos una vez al año. Puede ser audiencia u otro espacio que se defina, de carácter integral, contenidos institucionales obligatorios y temas de interés de la ciudadanía. Y recuerda, transparencia más participación, igual rendición de cuentas. ¡Gracias!